¡Un bote! ¡Un bote! ¡Los dioses al fin me envían un... ¡Aaah! Maui, cambia formas, semidios del viento y el océano. Yo soy Moana de Mo... ¿Qué? De hecho es Maui, cambia formas, semidios del viento y el océano. Héroe del hombre. Interrumpí, repítelo. Héroe del hombre, dilo. Yo soy Moana... A ver, a ver, a ver, momento. Y la mujer, hombre y mujer, ambos. Todos. No es de uno u otro. Eh, no, Maui es el héroe de todos. Sigue así. ¿Qué? No, he venido a... ¡Ay, claro! Olvidé eso, sí, 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 sí. Maui siempre tiene tiempo para sus fans. ¡No las extrañaré a pescosas piedras insupribles! Ay, no, 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 no. Deja de poner esa cara. Es una preciosa cueva. Ahí será feliz. Y tú también lo serás seguro. En mi pancita. Ahora engordarte, flacucho. ¡Ahora! ¡Ay, eso nunca lo esperé! Yo soy Moana de Motunui. Esta es mi canoa y vas a viajar hasta... Sí, supéralo. Ya nos vamos. Y está de vuelta. Yo soy Moana de Motunui. Eres Moana, ¿verdad? Sí. Y tú vas a regresar al corazón. Listo, me voy. ¡Ay, lo inventes! ¿Encuentras tu anzuelo? ¿Derrotas a TK? ¿Regresas al corazón? A no ser que no te llames Maui, semidios del viento y el océano, héroe de todos. Primero, hallar mi anzuelo. Luego, salvar el mundo. ¿Trato? Trato. ¿Qué? ¿Lo intenté? Aclaremos. No soy una princesa. Soy la hija del jefe. Es lo mismo. No. Si usas un vestido y un animal anda contigo, eres una princesa. No eres una navegante. Nunca fuiste una navegante. Nunca serás una nave. ¿En serio? ¿Un dardo en mi trasero? Te juro que eres mala persona. Si puedes quejarte, igual enseñar. A navegar. Lección uno. Lista. Fíjales, Gota. Esa no es... No. 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 Te aprobaste ese. Estás midiendo las estrellas, no saludando al cielo. Si la corriente está tibia, es la dirección correcta. Está helada. ¡Alto! Se calentó un poco. ¡Eso es asqueroso! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tamatoa? Totalmente. Es un tramposo caroñero. Reúne cosas. Piensa que se ve más cool. ¿Y para Tamatoa? Créeme, mi anzuelo es el premio más cool de todos. ¿Y vive arriba? Ay, no, 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 no. Esa es solo la entrada. Ah, eh, Lalotai. ¿Lalotai? ¿Reino de los monstruos? ¿Iremos al reino de los monstruos? ¿Iremos? No. Voy a ir. Tú te quedas aquí con la otra gallina. ¡Pocó! Ese fue muy bueno. Venga esa mano. ¿Qué pasa? Fue un gran chiste. ¿Cómo no lo entendiste? Le dije gallina y ese gallo es una gallina. Ya sé que es humana, pero ese no es el... ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Ya no? No, voy a explicártelo. ¿Qué? Porque le quita la gracia. El océano te eligió por una razón. Si te sueltas cantando, voy a empezar a vomitar. Y ahora, no hay ninguna entrada. Sí, porque solo aparece después de un sacrificio humano. ¡Existe! ¡Uy, qué seria! ¡Un excelente aterrizaje! ¿Qué? Bobo ni siquiera bajó aquí. Ningún mortal saltaría sin pensar al reino de los... Bueno, ahí quedó. Ya que traeré mi anzuelo. ¡Oye! ¡Zunimi! He vuelto. ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! Oye, yo aprecio lo que hiciste ahí abajo. Tienes agallas. Pero, perdón, al fin quiero hablarte con franqueza y te veo algo distraída. ¡No! ¡No! ¿Qué dices? ¿Segura? ¿O acaso te parezco algún feo...? ¿Es cualo? ¿Qué? ¡Tapete! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Oye, lo que hice fue... malo. No voy a dar excusas. Lo lamento. Oye, no aceptar el obsequio de una diosa es muy descortesco. ¡Yahú! Gracias. Tu gentil gesto realmente lo aprecio. ¡Yahú!